Los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad contarán con el Recurso Federal para Gastos de Operación y Sueldos antes de terminar esta semana. Son alrededor de 15 millones de pesos, donde lo devengado es cerca de 7 millones por los 8 meses que no fue erradicado. María Mercedes Maciel Ortiz, diputada del Partido del Trabajo y directora general de CENDI Tierra y Libertad, explicó que la Secretaría de Educación Pública Federal se comprometió a que ya estaría el depósito. Hace unos momentos me comuniqué, me acabo de dar la buena noticia, que ya hicieron la transferencia. Me dijo que antes de las 2 de la tarde me va a mandar el copia de la CLC, que es como el documento bancario, en el sentido de que se corrobore, se confirme que ya va a quedar aquí, que ya está más bien el recurso aquí en el gobierno del Estado. Ahora hizo el llamado a las autoridades estatales para que agilicen el trámite y radiquen el pago a los trabajadores lo antes posible. Yo hago un llamado también aquí ahora sí al gobierno del Estado para que nos ayude, nos auxilie, que no haya burocracia, que haya sensibilidad suficiente. Son 8 meses que hemos batallado con este tema y que bueno, desgraciadamente hubo burocracia a nivel federal que nos llevó hasta esta fecha. Lo bueno es que ya está aquí y que ahora esperamos que siempre lo quiero reconocer. Hemos tenido el apoyo del gobernador en este sentido para Sandy. Espero que esto se ratifique, se confirme y que no nos haga esperar mucho tiempo para lograr que paguen a los trabajadores, que es lo más importante. El recurso quedará radicado para todo el año, incluidas las prestaciones adicionales, por lo que tendrán aproximadamente seis meses para poder buscar la regularización y la integración a educación inicial y así asegurar un recurso anual de manera permanente y segura. Para CPS Noticias, Jesús Aguiar.